En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, Cristología es el estudio de Cristo, la persona de Jesucristo. Cristología es el intento de responder a partir del dato revelado quién y qué es Jesucristo. Fea la palabra que, porque asociamos la palabra que con una cosa. Pero cuando hablamos aquí de qué es Jesucristo, estamos preguntándonos por su naturaleza. Eso es lo que queremos responder. Como si dijéramos, ¿qué clase de ser es Jesucristo? Esa es la pregunta a la que queremos responder. Y esa es la Cristología. ¿Qué se hace en un curso de Cristología? Lo que se hace es tomar la Sagrada Escritura y tratar de sistematizar. ¿Qué significa ese verbo sistematizar? Significa recoger los datos o la información pertinente y presentarla de una manera orgánica. Eso es sistematizar. Cuando usted toma un cuerpo de información, un cuerpo de conocimiento, y lo presenta de una manera orgánica, lógica, eso se llama sistematizar. Por eso también se habla de teología sistemática. La Cristología es parte de todo ese conjunto de materias que se suelen llamar teología sistemática. Ahí entra, por ejemplo, neumatología, mariología, misterio de Dios, por lo tanto, Trinidad. Todas estas materias pertenecen a lo que se llama teología sistemática. Hace unos años se utilizaba más la terminología de teología dogmática. Sin embargo, el malentendido que causa la palabra dogma hace que nosotros prefiramos hablar más bien de teología sistemática. Dentro de las materias de teología sistemática está esta, que es la Cristología. ¿Cómo responder a esta pregunta? Pues miramos el ser de Cristo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo miramos el ser de Cristo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos asomarnos al ser de Cristo? Aquí viene el primer dato fundamental, mis hermanos. No tenemos acceso directo al ser de Cristo. Acceso directo no tenemos. Es decir, una especie de mirada integral, inmediata, intuitiva del ser de Cristo está más allá de nuestras posibilidades de conocimiento actuales. Es verdad que existen los dones del Espíritu Santo, las experiencias místicas, experiencias de fe que también nosotros tenemos. Quizás no somos demasiado místicos, pero hemos tenido experiencias de fe. Sin embargo, démonos cuenta de algo. También en nuestras propias experiencias de fe, lo que conocemos fundamentalmente de Cristo es lo que Cristo hace en nosotros. Entonces, el gran principio de la cristología es, conocemos el ser de Cristo, nos acercamos al ser de Cristo a través de lo que Cristo hace, de su acción. La misma Escritura nos muestra que las personas que vivieron en tiempos de nuestro Señor siguieron ese camino. Por ejemplo, un pasaje que viene aquí muy a punto es el de los apóstoles cuando estaban en el lago. Recuerdas que había esa tormenta, Jesucristo manda al viento y al mar que se callen y se aquieten y le obedecen. Y entonces, ellos se preguntan, ¿Quién es este? ¿Quién es este? La pregunta por el ser se produce a partir del hacer. Ese es el principio fundamental aquí. La pregunta por el ser se genera a partir del hacer. Eso maravilloso que hace Jesucristo en nuestras vidas, eso es lo que en cierto sentido nos obliga a preguntarnos quién es Él. Por eso digo que muchas de nuestras experiencias espirituales de fe, de oración, que seguramente son plenamente válidas, no tenemos por qué descartarlas, en el fondo son experiencias de qué, del ser de Cristo, pero a través de su hacer. Por ejemplo, tengo una ansiedad o tengo una soledad, tengo una tristeza, en fin, una necesidad interior. Y hago oración, invoco el nombre de Jesús, y lo mismo que en aquel pasaje del Evangelio, empiezo a experimentar una paz, un gozo, una fortaleza. Entonces reconozco a Jesucristo como Señor de mi vida, también en los momentos difíciles. Ahí conocí algo del ser de Cristo a través del hacer. Siguiente punto. ¿Y cuál es el hacer de Cristo? Evidentemente, como persona que hemos conocido sobre esta tierra, el hacer de Cristo es múltiple. Pero podemos encontrar alguna síntesis del hacer de Cristo. Así, por ejemplo, en el capítulo décimo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que San Pedro, el apóstol, resume la vida de Cristo diciendo, pasó haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el demonio. Entonces, ese es un hacer de Cristo. Entonces, el hacer de Cristo, ¿cuál es? Es hacer el bien. La síntesis de la vida de Cristo es, pasó haciendo el bien. Pero hay otras síntesis. Si esa fuera la única, veríamos en Cristo una persona que ha hecho el bien, como tantas personas han hecho el bien. Pero, ¿hay algo más específico que podemos decir? Sí, se puede decir algo más específico. Por ejemplo, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos una frase absolutamente central para la Cristología. Dice el apóstol San Pedro, Ahí entra una palabra que es fundamental para el comienzo de nuestro curso. En nuestro curso vamos a tener primero un módulo, como una especie de unidad, sección, que llamamos Soteriología. La palabra Sotería significa salvación. Sotería significa salvador. Hay un anagrama que resume quién es Cristo. Aparece con las letras de la palabra pescado en griego. Entonces, tenemos la iota, la hi, la tau, la y y la sigma. Eso en griego suena ichthys, ichthys. La gente suele traducirlo ictus. La verdad es una palabra aguda en griego. Y no es una C, no suena como K, sino más bien como J, la letra J. Entonces es ichthys, ichthys. Cada una de esas letras resume algo sobre el ser de Cristo. La iota es la que dice Jesús. La hi, jristos. La tau, theu. La y, juios. Y la sigma, soter. O sea que en griego eso suena. Jesús, jristos, feu, juios, soter. ¿Qué se traduce? Jesús, el Cristo, de Dios, hijo. Feu, juios. Juios, que se escribe con la y, juios significa hijo. Feu, juios, quiere decir de Dios, hijo. Soter, quiere decir salvador. Por eso los cristianos veían en ese símbolo del pez, veían como un resumen de su fe. No por el animalito, sino por la palabra. Ixthys, ichthys, jesus, jristos, feu, juios, soter. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces ahí aparecen tres palabras o tres notas sobre quién es este, esta persona. Primero se nos dice que es el ungido. Eso es lo que significa la palabra jristos. Recuerde usted que esa misma palabra en hebreo se dice mesías. Es el mesías. Mesías se dice en griego o mesía. Y jristos se dice en, mesías en hebreo, perdón. Y jristos en griego. Y quiere decir el ungido. Jesús es el ungido. Es el Hijo de Dios y es el Salvador. Realmente es una profesión de fe. Es todo un credo lo que tenemos en ese pescadito. Ahí tenemos todo un credo. Ahora bien, hagámonos esta pregunta. ¿Qué significa exactamente que él es el ungido? Bueno, ungido quiere decir que él es aquel que ha recibido la unción, obviamente. Y sabemos que en el pueblo hebreo la unción es la señal externa y permanente que recibe el rey como representante de las victorias de Dios en favor de su pueblo. Los reyes en Israel eran ungidos. El sacerdote, en algunas ocasiones el profeta, ungía. Samuel, por ejemplo, ungió a Saúl. Samuel ungió a David. En otras ocasiones era el sacerdote el que ungía al rey. Y el rey era ungido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él no batalla simplemente con sus fuerzas. Que él no batalla solamente con sus armas, ni con su astucia, ni con sus estudios, sino que él batalla con la fuerza, con la presencia, con la compañía de Dios. Entonces, el ungido, ¿qué quiere decir? Quiere decir aquel que ha recibido la unción, ha recibido la presencia, ha recibido la fuerza de Dios. Es el Mesías, es el descendiente de David. Todo eso significa Cristos. De donde viene, por supuesto, la palabra Cristo. Luego tenemos lo que se dice. Es el Hijo de Dios. De momento, no entramos en esa afirmación. Es fundamental, pero no entramos en esa afirmación. Vamos a necesitar, por lo menos, medio curso. Para tratar de entender qué significa esa expresión, Hijo de Dios. Seújo y Dios, el Hijo de Dios. Y luego tenemos la palabra Salvador. Obsérvese que la palabra Salvador, que en griego se dice Soter, y de ahí viene la palabra Sotería, que quiere decir la salvación. Y de ahí viene, por supuesto, la Soteriología, que es el estudio de la salvación. Es el estudio de qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿De qué manera Cristo ha impactado nuestra historia personal, eclesial, universal, incluso más, cósmica? ¿De qué manera Cristo ha impactado todo lo que nosotros somos? Esa es la, eso es lo que estudia la Soteriología. Bueno, esa palabra que en el anagrama Yachtis aparece al final, Soter, está también al principio. Porque resulta que el nombre Jesús, que en griego se escribe Yesous. Y Jesús, en griego, en hebreo se dice Yeshua. Y Yeshua significa Yahvé salva. Esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. El nombre mismo de Jesús habla de salvación. En el pasaje de la Anunciación, el ángel le dice a María, él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego, en la profesión de fe, que está incluida en el anagrama Yachtis, también se le llama Soter. O sea que la palabra salvación es absolutamente indispensable. Podemos decir que es como la descripción de la obra de Cristo. Volvamos un poco a lo que explicábamos antes. El apóstol San Pedro en casa de Cornelio dijo, él pasó haciendo el bien. Pero ya en este momento podemos ser más precisos. ¿Cuál es el bien que ha traído Cristo? La salvación. El bien que ha traído Cristo es la salvación. Esta pregunta y esta respuesta no son obvias, mis queridos amigos. No son obvias. Porque hay personas que han servido a la humanidad de otra manera. Así, por ejemplo, un científico puede ayudar a la humanidad. Ha hecho de la humanidad, ha hecho de este mundo un mejor lugar para la humanidad a través de sus descubrimientos. Todos estos científicos y genios que han trabajado los temas de la electricidad han hecho nuestra vida más amable en muchos sentidos. Los que han trabajado en la medicina, imagínate lo que fue a lo largo de siglos prácticamente la lucha contra el dolor. Hoy podemos someternos a una operación con mayor tranquilidad, con mayor serenidad que en cualquier otra época de la humanidad. Porque hay toda una especialización médica que es la anestesiología. Yo no tengo duda de que los anestesiólogos, los científicos de la anestesiología han mejorado el mundo, han hecho un bien. Y así podríamos hablar de muchos otros. También los artistas. Esa hermosura de una obra de arte, de una preciosa obra de arte, ha hecho del mundo un lugar más amable, más significativo. Un lugar que nos inspira. Los grandes escultores, los grandes músicos. Supongamos que por un accidente se hubiera perdido, nunca se hubiera ejecutado, la novena sinfonía de Beethoven. Que debería pronunciarse un poco mejor, algo así como Beethoven. Supongamos que hubiera desaparecido esa sinfonía. Que él la terminó de escribir, pero hubo un accidente o se murió o lo que sea y nunca, nunca fue interpretada. Hombre, sería una pérdida, sería una pérdida para la humanidad. Es algo demasiado bello. Entonces, cada una de estas personas ha hecho un bien. Los artistas, los buenos funcionarios, los buenos profesionales, los grandes artesanos, los técnicos. Los mismos deportistas nos han mostrado cosas. Muchas veces los deportistas son inspiración para otras personas. Por algo, las campañas de mejoramiento social reclutan a algunos de estos. Hemos visto, por ejemplo, vallas publicitarias que presentan a un James, el futbolista colombiano, o a un Falcao, también famoso entre nosotros, los presentan diciéndole no a la droga. Y esto, ¿por qué, hombre? Porque inspira. Porque los logros de un deportista inspiran a nuevas generaciones. En cierto sentido, hacen del mundo un mejor lugar. ¿Cuál fue el bien que trajo Jesucristo? No vino exactamente como un artista ni como un deportista. Aunque se le llame un atleta, aunque haya tanta belleza en sus palabras y en su vida, Jesucristo no fue exactamente ni un científico, ni un filósofo, ni un artista, ni un deportista. ¿Qué fue lo propio de Jesucristo? El bien propio que él trajo se llama salvación. Y por eso, podemos decir que lo único, lo que hace único a Jesucristo es la salvación. Tan importante es esta palabra, que llega el momento en el que identifica a Cristo. Es decir, que cuando nosotros pensamos en salvación, seguimos realmente la ruta que nos marcaron los apóstoles Pedro y Juan. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvados. O sea, que hay una identificación entre Jesucristo y salvación, entre Jesucristo y Salvador. El ser de Cristo se vierte completamente sobre la historia humana a través de la palabra salvación. Todo lo que Cristo es, se vierte, se vuelca sobre la historia humana con la palabra salvación. Esto es muy bello y es muy importante. Pero entonces surgen tres preguntas. La primera, ¿y de qué teníamos que ser salvados? La segunda pregunta, ¿cómo nos salvó? Y la tercera pregunta, ¿por qué esa salvación es única? Amigos, estas tres preguntas son las tres grandes preguntas de la soteriología. ¿De qué teníamos que ser salvados? ¿Cómo nos salvó? ¿Y cuál es la tercera? La tercera es, ¿qué hace única esa salvación de Cristo? ¿Qué es lo que hace única esa salvación? Abordemos entonces estas tres preguntas. Vamos a tomar estas preguntas y a partir de ellas podremos saber un poco más de quién es Cristo. Pero es que además hay algo clave. Si el ser de Cristo, si el ser de Cristo se traduce en la historia humana a través de la palabra salvación, el gran criterio para toda cristología es la soteriología. Es decir, que cada vez que los cristianos han tenido que preguntarse, ¿quién es Cristo? Cada vez lo que han hecho es examinar si una determinada respuesta concuerda con lo que sabemos de la salvación. Si alguien me dice algo sobre Cristo y eso que me dice de Cristo no concuerda con el misterio de salvación que ha llegado a través de Cristo, esa no es una cristología válida. O sea que la cristología en cierto sentido se apoya sobre la soteriología. Por supuesto, la cristología toma material de lo que podemos saber a través de nuestra racionalidad, lo que podríamos llamar filosofía. La cristología va a requerir grandes dosis de filosofía y les voy diciendo para que se preparen. Palabras muy técnicas, muy, muy técnicas, como unión hipostática, naturaleza, persona, son palabras que han tenido un proceso de acrisolamiento y de depuración muy fuerte. Cuando se quiere obtener oro, cuando se quiere obtener plata muy pura, normalmente hay que hacer procesos de refinación varias veces. La Biblia habla de plata refinada siete veces. Como indicando ya no se puede refinar más. Podemos decir que estas palabras tan técnicas, palabras como unión hipostática, persona, naturaleza, esas palabras han tenido una depuración, han tenido un refinamiento al más alto nivel. Por eso necesitamos una cierta herramienta filosófica para acercarnos a esta materia. Porque la cristología va a tomar información, va a tomar su fuente de la escritura, pero la va a elaborar, esa información la va a elaborar, la va a sistematizar, como decíamos antes, a través de un aparato de pensamiento que incluye grandes dosis de filosofía. Eso lo vamos a requerir, indudablemente lo vamos a requerir. Pero la cristología toma de su fuente, que es el dato revelado, elabora por medio de todo un refinamiento racional. Necesita un criterio. En ese camino hubo contrabando, se metió algo que no era. Porque eso también pasa, ¿no? Cuando se mueven tesoros, en este mundo, siempre se utiliza un sistema que se llama cadena de custodia. La cadena de custodia, ¿qué es? Es una sucesión de personas o instituciones, sin ninguna interrupción, que tienen que responder, ¿qué fue lo que yo recibí y qué es lo que yo entrego? Entonces, hablando de una manera, así un poquito, ciencia ficción. Si yo encuentro un diamante gigantesco, y quiero venderlo en Londres, pues tengo que transportarlo. La manera correcta de transportarlo no es llevarlo en mi mano en el aeropuerto. La manera correcta es una cadena de custodia para garantizar que en ningún momento dejó de haber una persona que estuviera vigilando ese contenido. Entonces, se puede saber que a las 16 horas con 23 minutos la persona que estaba custodiando la piedra preciosa era tal persona. Que afirma haber recibido tal cosa y que entregó a tal hora. Eso es una cadena de custodia. Entonces, nosotros también en la cristología tomamos del dato revelado y hacemos todo un camino. Un camino de elaboración racional. Pero resulta que en la racionalidad o en el camino de elaboración racional entran sistemas filosóficos, entran autores, entran personas, entran lenguajes. ¿Qué tal que se haya un contrabando ahí? ¿Qué tal que terminemos diciendo lo que no es? De hecho, eso ha sucedido. Por eso, esta es una asignatura en la cual tendremos que hablar de herejías. Las herejías más serias del cristianismo están todas conectadas con la cristología. Por ejemplo, el arrianismo. Entonces, hay que ver qué fue lo que pasó con el arrianismo. Y cuando tú escuchas a Arrio, te puede parecer muy razonable lo que él dice. Entonces, necesitamos que haya una evaluación. Yo tomo de la fuente que es el dato revelado. Hago una elaboración sistemática, pero yo necesito evaluar que no haya entrado contrabando. La evaluación de la cristología es la soteriología. Es decir, la pregunta permanente en la cristología es esto que estamos diciendo, esto, esto que estamos diciendo, ¿respeta lo que sabemos de la salvación? Si la respuesta es sí, parece que vamos bien encaminados. Pero si la respuesta llegare a ser no, quiere decir hubo contrabando. Nos perdimos. Así no es. ¿Cómo se las ha arreglado la iglesia? Para vencer los contrabandos. Hablo metafóricamente, claro. ¿Cómo se las ha arreglado la iglesia? Se las ha arreglado haciendo siempre una pregunta soteriológica. Lo que usted está diciendo respeta lo que sabemos de la salvación. Le voy a dar un ejemplo para que entendamos cómo se ha trabajado esto. El ejemplo está tomado del siglo II, comienzos del siglo II, y está en los escritos de un gran santo, obispo y mártir que murió en el año 107. Él se llama Ignacio de Antioquía. Entonces, Ignacio de Antioquía se hace esta pregunta. ¿El cuerpo de Cristo era verdadero o no era verdadero? Es decir, ¿era un cuerpo como el mío o no era? Porque tal vez podía parecer. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Tobías, la Biblia nos dice que hubo un ángel que se llamaba Rafael. Ese ángel Rafael tenía aspecto humano. Pero resulta que aunque el cuerpo de él pareciera humano y aunque pareciera que dormía y que comía y que bebía, no era un cuerpo humano. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿El cuerpo de Jesucristo era un cuerpo humano? ¿Un cuerpo humano como el nuestro? Esa es una pregunta cristológica, porque es una pregunta que apunta a lo que Cristo es. Por lo menos a lo que Cristo era en ese momento. De inmediato apunta ahí a lo que Cristo es. ¿Su cuerpo es verdadero o no es verdadero? ¿Es un cuerpo como el mío o no es como el mío? Miremos a ver qué respuesta se da. Entonces, supongamos, porque de hecho así lo supusieron algunos, supongamos que yo respondo, no. Parecía, pero en realidad no era. Y viene un razonamiento. No vamos a suponer que Dios sudaba. No vamos a suponer que Dios estaba trasnochado. Dios trasnochado y con sueño. Eso no es propio de Dios. la altura del ser divino reclama que estuviera exento de todas esas bajezas propias de nuestra naturaleza. Entonces, el cuerpo de Él, aunque en todo pareciera reaccionar como el cuerpo nuestro, no era un cuerpo real. Hoy diríamos era un cuerpo ectoplasmático o un cuerpo holográfico. Has oído hablar de los hologramas, esas representaciones visuales tridimensionales. Entonces, el cuerpo de Cristo parece que era como un holograma, pero un holograma perfectísimo de décima o undécima generación, un holograma absolutamente perfecto que tú lo veías y aunque te hubieras acercado y le hubieras puesto una lupa, su piel parecía exacta, sus ojos, todo, todo parecía igualito, pero era un holograma, hermano. Ah, pero y la gente que lo abrazó, la gente que sintió sus manos, los enfermos sobre los que Él puso sus manos, sí, eso es parte de los hologramas de décima generación que se siente, usted siente, ah, ¿cómo resolvemos eso? Observa que al hablar de esa manera, al presentar a Cristo de esa manera, se está utilizando un razonamiento, no corresponde a la divinidad eso, o sea, vas a poner a Dios a pasar hambre, entonces Dios pasaba hambre, tengo hambre, ese no es Dios, Dios no es así, Dios es omnipotente, Dios es sublime, Dios es el altísimo, Dios es el eterno. Hermanos, tan real es esta manera de pensar que todavía hoy es exactamente el argumento que utilizan los musulmanes para decir la encarnación es una ofensa a Alá, ese no es Dios, Alá no es ese, ¿ve? O sea, que es un razonamiento tan poderoso que a fecha de hoy cientos de millones de personas utilizan ese razonamiento para negar la posibilidad de la encarnación o de la fe que nosotros cristianos tenemos en Jesucristo. Es algo fuerte. ¿Qué argumento, qué criterio utiliza San Ignacio de Antioquía para aclarar ese tema? ¿Ahora qué decimos? ¿Si fue o no fue? Buena pregunta. ¿Fue o no fue? Respuesta. Examinemos la soteriología. ¿Qué dice la soteriología? Pues que nosotros somos salvos. ¿Qué dice la soteriología? Que nosotros somos salvos fundamentalmente por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué lo llamamos sacrificio? Por el dolor y por la muerte. Pregunta. Si la muerte fuera ficticia porque un holograma pues no muere. Si el dolor fuera ficticio porque un holograma no siente dolor. Si es ficticio su dolor y si es ficticia su muerte ¿es verdadera la salvación? Ese es el argumento de Ignacio de Antioquía. Y por supuesto la respuesta que él da es la siguiente. Su cuerpo era verdadero su dolor era verdadero y el soportar el dolor verdadero fue fruto de un amor verdadero. y ese dolor verdadero y ese amor verdadero son los que me dan la certeza ¿de qué? De que la salvación es verdadera. o sea que si usted me dice que el cuerpo de Cristo era una ficción ectoplasmática holográfica hermano entonces no hubo verdadero dolor es decir el holograma cuando él se retorcía en la cruz el holograma cuando dijo tengo sed estaba simplemente actuando vamos a llamar eso estaba actuando pero ese no era verdadero dolor pero es que un momento nosotros hemos conocido su amor por la entrega porque no hay amor más grande que dar la vida pero si él no estaba muriendo ni estaba sufriendo entonces ese no era amor grande amor más grande tuvo Antonio Ricaurte cuando se hizo estallar en mil pedazos para detener el avance del ejército español en pro de la independencia de nuestras repúblicas entonces tiene amor más grande Antonio Ricaurte que Jesucristo tiene amor más grande cualquier soldado que se hace matar en una batalla tiene amor más grande aquella madre que sabe que puede morir en el parto y quiere seguir adelante en el parto y muere y muere esa si tiene amor pero un holograma no tiene amor entonces usted se da cuenta como la soteriología se convierte en que en el criterio de validación de la cristología solo aquello oígalo bien solo aquello que garantice la integridad de la soteriología puede ser compatible con la cristología pero amigos tengo que hacer otra aclaración muy importante aquí como dicen en lógica necesario no significa suficiente es decir usted puede tener una afirmación que es soteriológicamente correcta y eso no significa que ahí esté toda la cristología o que eso sea una cristología completa por eso la compatibilidad con la soteriología es algo necesario pero todavía no es algo suficiente por favor distinga muy bien entre necesario y suficiente la soteriología y concretamente la compatibilidad con la soteriología es necesaria pero la compatibilidad con la soteriología no es suficiente esto le puede extrañar a alguno que lo escuche por primera vez porque uno se da cuenta que tiene tanta fuerza la soteriología que uno dice hombre ya debería bastar eso hermano pero por algo hay una materia distinta que se llama cristología ¿cómo se demuestra que la soteriología no es suficiente? se demuestra de la siguiente manera cuando usted plantea algunas preguntas usted se da cuenta que la simple soteriología la simple soteriología hace difícil responder a esas preguntas por ejemplo cuando nosotros decimos Cristo es hijo de Dios ya esa pregunta empieza a ser difícil para la soteriología ¿era indispensable que el salvador el soter ¿era indispensable que el soter fuera hijo de Dios? usted ahí empieza a dudar porque por una parte usted dice sí por el grado de ofensa que implica un pecado contra Dios digamos que la solución la reparación tenía que ser de ese nivel es más o menos la solución que siempre se da pero aquí viene una pregunta ¿y no podía Dios declarar perdonada a la humanidad sin la encarnación? entonces usted se da cuenta que la simple sotería la simple soteriología no logra responder todas las preguntas de la cristología ¿cuál es el sentido de las parábolas de Cristo? si Cristo no hubiera dicho parábolas ¿no sería el salvador? es difícil ya llegar a esos puntos es difícil por eso nosotros decimos lo que realmente garantiza la cristología es el proceso que les describí quizás de una manera demasiado material se toma el dato revelado en su integralidad se elabora racionalmente pues a la luz de otros que lo han hecho que son los padres de la iglesia y a partir de ahí miramos si esto es compatible con la soteriología pero la soteriología no abarca toda la cristología porque no abarca todo lo que puede lograr la elaboración racional a partir del dato revelado entonces la frase completa sería la soteriología es criterio fundamental de validación de la cristología pero no la absorbe la soteriología no absorbe la cristología ¿por qué? porque el dato revelado muchas veces nos deja en ambigüedad usted piense por ejemplo en un cristo que hubiera tenido una enseñanza admirable todas esas son preguntas cristológicas muy fastidiosas porque todas suponen hipótesis de que hubiera pasado imagínate un cristo que hubiera predicado amado perdonado pero que no hubiera hecho ningún milagro ninguno ¿podría él ser el salvador? es muy difícil responder a esa pregunta tal vez lo único que tú podrías decir desde la soteriología es pues en principio sí en principio sí lo esencial de la salvación está en el sacrificio de la cruz pues sí tal vez él podría ser el salvador eso demuestra que es muy difícil desde la sola soteriología explicar las parábolas los milagros los exorcismos y otros aspectos de la vida del cristo real por eso la soteriología es criterio de validación de la cristología pero la cristología no se reduce a soteriología ese es el resumen de esta clase y ya hemos visto que es soteriología y ya hemos visto que es lo esencial que se sabe de cristo lo que sigue a partir de aquí es analizar las tres preguntas de que fuimos salvados como fuimos salvados y que hace única la salvación que los cristianos afirman que hemos recibido a través de jesucristo esas son las preguntas a las que tendremos que entrar gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era el principio y al espíritu y al espíritu de los espíritus amén y al espíritu y al espíritu